Martín y Sumula Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos Allí se van calle arriba, los dos Martín y Sumula Y te vas para volver Martín, con la sombra de tus sueños Sombreando el atardecer Y es la esperanza del pobre, y es el consuelo del rico Y es la esperanza del pobre, y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena, y el alma como paloma Ahí va Martín y Sumula, ahí va Martín y Sumula Los dos se van calle arriba, los dos Martín y la Mula Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos De herida y hambre de pobre, los dos Martín y la Mula Y te vas para volver Martín, con la sombra de tus sueños Sombreando el atardecer Y es el consuelo del pobre, y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena, y el alma como paloma Ahí va Martín y Sumula, ahí va Martín y Sumula Los dos se van calle arriba, los dos Martín y Sumula Ahí va Martín y Sumula, ahí va Martín y Sumula ¡Gracias! ¡Gracias!